¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ...están remarcando con mayor casualidad en su vida. Pues lo repito, supongo que estaba mejor ubicado, pero que también cuando evaluamos el es lo mismo de los potos, y cuando asignamos el puntaje, quedan interioridad de condiciones. Entonces, el segundo puesto es para el control número 5. Continúen el movimiento, los otros dos dejeclares, por favor. Estos dos, comparados con el anterior entonces, tuvieron una mejor respuesta en la parte final de la categoría, porque vacuyeron la postura y la colocación a nivel de su cabeza. Los potos estuvieron más naturales, pero encontramos una mayor velocidad en uno de los dejeclares. El otro puesto, después deje un poco, fue teniendo algo de reunión, y fue contestando a otra cosa. Este punto, dejeclares, específicamente hablando, pero en las comparaciones del fondo, se dio un puntaje por reunión y por conocimiento. El otro ejemplar fue más disciplinado, fue desplazándose de una manera natural, y el otro, más picado para los mejores. Otro ejemplar que estuvo oleando. El título de mejor para el control número 7, la quinta 2 de finales de la cortomía, es un punto para el control número 6. El título de mejor para el control número 7, la quinta 2 de finales de la cortomía, se aportó un punto para el control número 6. El título de mejor para el control número 7, la quinta 2 de finales de la cortomía, se aportó un punto para el control número 7. No, 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 no. No, no. No. No, no está cru지도melado, pero eso se aportó un poco y luego, pues era una måste. Gracias. Gracias. Gracias.